¿No tienes computadora y quieres editar tus propios videos? Quédate, te voy a enseñar cómo hacer esto. ¡Vamos con la intro y comenzamos! Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video donde te traigo esta excelente aplicación y mismo te voy a enseñar cómo hacer aquí algunos videos sin una computadora. Esta aplicación se llama PowerDirector. Seguramente ya la has de conocer, la has de ubicar. Es una excelente aplicación para esto de hacer videos. Y bueno, pues ya que tenemos aquí algunos videos que ya hemos grabado previamente a este video, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a dejarlo en 16x9 o 9x16 como tú quieras y mandes. En este caso lo voy a elegir en 16x9. Y bueno, ahí ya tenemos algunos videos que hemos grabado en el carrete. Ahí los tenemos. Y bueno, pues simplemente basta elegir qué video vamos a trabajar. Y bueno, vamos a mostrarte aquí un efecto en el cual vamos a poner la mano en la cámara, la soltamos y cambia la imagen. ¿Te gustaría aprender a hacer esto? Bueno, vamos a tener aquí este grabado. Ya lo tenemos aquí este video. Ahí ya tenemos la primera parte. Y bueno, vamos a subirle un poco el brillo para que puedas visualizarlo. Porque bueno, sí está un poco oscuro. Y bueno, ahora que ya seleccionamos aquí el segmento de video, vamos a correrlo para que puedas ver. Y bueno, cuando lo instalas por primera vez, aquí nos va a indicar todas las funciones rápidas que podemos hacer en esta aplicación. Aquí, como puedes ver, ya está corriendo el video. Ahí está algo que yo grabé. De hecho, manualmente puedes ponerlo. Y bueno, ahí ya sale mi mano. Ahí vamos a detenernos un poco. Y bueno, vamos a elegir esta herramienta para poder cortar ese segmento. Al seleccionarla, como puedes ver, aparece ya dividida. Y ya seleccionamos el botecito de basura. Automáticamente se borra. Bien, ahora vamos a seleccionar la segunda parte. Vamos a agarrar este otro video. Simplemente le damos un toque en el signo de más. Y pum, ya saltó. Ahí como pudiste ver. Y ahí sale ya la otra parte del video. Ahora vamos a arreglarlo para que quede ese efecto que te comenté al inicio. Bien, vamos a ponerlo aquí. Ya está ahí todo. Como puedes ver, ahí sale mi mano en el inicio y en el final. Ese va a ser el inter de ese video. Bien, aquí está corriendo ya el video. Ahí sale mi mano. Nada más que tiene mucho tiempo. Entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle aquí tantita pausa. Vamos a seleccionar más o menos, recortarle un poco más para que no sea tan largo. Ahí más o menos, seleccionamos, cortamos, vamos a hacer otro corte, ya que sí es un poco largo. Vamos a hacerle aquí otro corte, así más, para que no sea tan largo. Seleccionamos, volvemos a cortar y ahí tenemos. Y bien, si tú le das en esos cuadritos que aparecen ahí, aparecen ahí unos efectos que podemos agregar en medio de cada película por si tú quieres difuminarla, agregarle ahí un efecto especial, como tú quieras. En este caso, cuando no lo vamos a hacer, simplemente estoy seleccionando y borrando. Ahí vamos a correrlo de nuevo. Como puedes ver, ya fue más rápido. Y ahí está ya el efecto que te comenté. Ok, ahora vamos a agregar una pequeña intro. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle aquí. Pero vamos a agregarle aquí unos filtros. Vamos a cambiarle aquí algunos colores. Aquí tú puedes cambiarle de todo. O sea, tú aquí en esta aplicación es de probar, de ver si te gusta el efecto que tienen estos filtros. Por ejemplo, me gustó este que te lo pone así muy claro. Ahí ya está aplicado el filtro. Y bueno, falta aplicárselo a la segunda parte. Ok, le damos un toque nuevamente a ese segundo segmento. Seleccionamos las opciones de filtro. De hecho, ahí podemos descargar. Queremos más filtros. Y bueno, ahí ya está ese otro efecto. Y listo, pues ahí va quedando mucho mejor nuestro video. Lo estamos haciendo aquí. Y bueno, ahora vamos a seleccionar este video que va a ser como nuestra intro. De hecho, como lo pone al final, tú lo puedes colocar al inicio o en medio en donde tú gustes. Entonces, vamos a darle aquí en regresar, en regresar. Ya estamos aquí. Ya está el video. Lo que viene siendo una pequeña intro. Tenemos ahí ese muñequito bailando. Y bueno, si tú quieres agregarle música, también lo puedes hacer. Incluso mezclar la música con el video para producir tu proyecto. Y pues ya queda mucho mejor presentado. Aquí al final, para producir el video, tú lo puedes guardar en tu galería, en tu carrete de fotos. O bien compartirlo en YouTube. Si eres un colega YouTuber, lo puedes subir directamente a YouTube o en Facebook. Donde tú quieras. O bien compartirlo a través de tus redes sociales. Aquí ya lo está grabando. Como puedes ver, ya lo hizo. Vamos a visualizarlo para que veas cómo quedó el trabajo. Bueno, ahí está. Ese es nuestro video. Hecho sin la computadora. Y a través de esta aplicación que se llama PowerDirector. Ahí está ese efecto que le pusimos. Y pues ya nada más faltaría agregarle un poco de música. Y pues quedaría mucho mejor. Como ves. Y bueno, vamos a hacer otro video. Este va a ser un video con fotografías. Porque tú puedes hacer videos a través de tus segmentos de video que hayas tomado. O bien, a través de tus fotos podemos seleccionarlas. Aquí ya inicié un nuevo proyecto. Y aquí tengo algunas fotografías que he tomado con el móvil. Como puedes ver, estas son fotografías que vamos a ir arrastrando y soltando. Una vez que ya las hayas colocado en el orden. Bueno, vamos a quitarle esos efectos. Ya que esos nos van a molestar. Y no va a quedar bien el video. Entonces lo que queremos es que la foto sea fija. Para que estos objetos que estás viendo. Tenga cierta animación. Lo que quiero hacer es un movimiento de las cosas. Como lo pudiste ver. Entonces vamos a reducirle también el tiempo de la imagen. Vamos a probar con dos segundos. Que en dos segundos haga todo eso. Y le damos ahí en aceptar. Ahí como puedes ver recortó un poquito las imágenes. Pero aún así siento yo que está un poco largo el segmento de video. Así que lo recorté al mínimo. Entonces ahí ya va ese movimiento que yo deseaba. Que era una como animación de los objetos que se movieran solos. Y bueno, también podemos ponerle ahí algunas pegatinas. Puedes agregarle incluso texto si tú quieres. Alguna imagen. Aquí podemos ajustar esta manita hacia arriba. A modo de que quede en el video. Incluso podemos ponerla de manera inclinada. Así como la puedes ver. ¿Qué te parece? Y ya queda ahí. Incrustada en el video. Simplemente le damos play. Y ahí podemos ver una previsualización. De cómo va quedando nuestro proyecto. Ya si te gustó. Pues puedes producir el video. Y como te decía. Lo puedes compartir en tus redes sociales. En Facebook. En Twitter. En Whatsapp. Y por supuesto en YouTube. O bien guardarlo directamente. En tu galería. En tu carrete de fotografías. Ahí está ya generando el video. Vamos a visualizarlo. Para que veas cómo quedó. Aquí le doy solo una vez. Y ya está ahí nuestro video. Como puedes ver. Es muy sencillo. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó este video. Pues dale un super poderoso. Un buen like a este video. Ya que me dará mucho gusto de saber. Que te está gustando este tipo de contenidos en el canal. Si no estás suscrito. Pues que esperas amigo. Suscríbete a mi canal. Ya hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día. Tarde o noche. Según sea el caso. Y por cierto. Dale un toque en la campanita. Para recibir las notificaciones. De cada vez que voy subiendo un nuevo video. Y si no estás suscrito. Pues que esperas amigo. Suscríbete a mi canal. Ya hagamos más grande. Esta comunidad. Espero que tengas un excelente día. Tarde o noche. Según sea el caso. Y nos estamos viendo y escuchando. En un próximo video. Chao.